contra eso. Nunca, nunca, nunca pasó nada con Val. Con Fede Val no. Un beso, unos contra la pared. Y pasando el tiempo que ha pasado, vos no tenés la sensación... No te gusta, no te gusta. Son muy buenos actores, entonces, pues se los ve bailar y se los ve. Se los ve calientes. Tengo confianza con él como no tengo con nada. Es en el Acuadance, por ejemplo. Pero qué es lo que no te gusta de Val. No sé, no me atrae hoy como hombre. Físicamente, como la personalidad. ¿Pero son amigos o compañeros de baile? Re, amigos. Pero tenés una relación más allá, digamos. Sí, sí, re. Aquel cafecito en la madrugada. La gente le cuesta entender que un hombre y una mujer se pueden querer sin tocarse. Dijiste, ahorita nunca estuve con un... No, con por ahí alguien tan para afuera como Fede Val. Tan mediático. Sí, es como... ¿Y Matías Salé? Siento que chocaría mucho. Pero no salís con Matías Salé. Estuviste como nueve meses, diez meses, ¿cuántos fue? Bailando estuve con Matías Salé. No estuve de novia con Matías Salé. ¿Qué le dijo? ¿Qué le va a decir, Matías? ¿Qué dice? No. Bueno, Sofriti también era muy conocido. Era muy conocido, pero era como más perfil... Sí, más abajo. ¿Por qué se entreculta?